Por la calle Grinda Con todo Ahí en la cartelera La verdad de las cosas es que le está yendo bien Pero siempre puede ir mejor a una película Y además También tengo la posibilidad de platicar nuevamente Con este actor Que pues bueno, hoy es el guapo De la película, digámoslo así ¿No? Que te encanta el término Exacto, me encanta el guapo Cristian Ferrer, Cristian Igualmente Con decir guapo de la película quiero decir que Pues también leía hoy por la mañana Todas las notas Acerca de ti Y la verdad de las cosas es que te debes de sentir muy contento Porque todo es muy positivo Muy prometedor Hay algunos que te señalan Como el actor joven del momento En fin Es un gran tiempo para ti Sí, estoy muy contento Yo creo que también eso es porque He tomado decisiones Coherentes Creo He llevado mi carrera hacia un lado Y bueno Le estoy fiel a eso Entonces básicamente Pues eso Y rodearme de gente muy talentosa Como Gabriel Ojalá que el éxito Te permita seguir teniendo esta coherencia ¿No? Porque a veces El éxito y la popularidad jueguen en contra Exactamente Ahí es donde uno tiene que defenderse Pues sí Ojalá Ojalá sigamos Sí, hasta ahorita voy bien Bueno, hasta ahorita creo Hasta ahorita más Ya verán mis otros trabajos Te quería yo preguntar también Si deseas hacerle la entrevista A Gabriel de Nueva Cuenta Como lo hiciste Vi tu entrevista Que hiciste para la entrevista Lo sabió todo Esa es su tarea Muy bien No, pero este Hay dos cosas que me sirvieron mucho De esta entrevista Que le hiciste a Gabriel Y ahorita te voy a preguntar al respecto ¿No? Este Lo primero es ¿Te sirvió la economía para Para 600 millas? ¿Has aplicado algo de Tu talento como economista Gabriel o no? Nada Cero Hasta ahorita no hay Cero No, no, no Ya me hablaron del ITAMA Pedirme el diploma de vuelta Oye, ¿qué pasó? Sí, no, no Esperemos que la película Tiene un par de semanas Sí No, a mí Es chistoso Te pusiste nervioso Buena pregunta No, no sé Yo pienso que todo suma ¿No? Yo quiero pensar que esos años de economista Cuando usaba Corbata Y era yo una persona muy seria Que de alguna forma está en mi subconsciente Y ya me ha servido ¿No? Para no asustarme ahí de cosas Pero en general Yo creo que fue una transformación radical La que dice Y positiva creo yo Pues yo estoy muy contento ¿Qué te puedo decir? Este Oye, es tu ópera prima ¿No? Sí Es tu ópera prima Y según lo que he leído Y lo que he tenido oportunidad de ver Pues la cosa va La cosa va muy bien ¿No? Sí Particularmente lo que más se destaca Dentro de la película Además de la narrativa Y de la historia como tal Pues es esta química ¿No? Sí Entre Tim Roddy Y entre Cristian ¿No? Sí Y eso habla de ti De tu trabajo Pues mira Yo creo que Este Como director Y no es que lo diga yo Lo dicen todos Casi todos los directores Respetables Es que hay que rodearse de gente Que es Que admiras Y que respetas Y que Que son los mejores en su campo Y yo traté de hacer eso De ahí que me rodeo De Cristian Ferrer Y tuve la fortuna De tener a Tim Roth Este También ahí Haciéndole la dupla Y bueno Estos dos ya los Has leído Tienen una química Y se echan un mano a mano Impresionante ¿No? Y he visto cosas también ¿No? Sí 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 Lo hacen Lo hacen muy bien juntos Darle réplica a un actor Como Tim Roth Cristian Este No debió de haber sido fácil ¿Eras consciente de esto? Te lo pregunto con todo respeto ¿Eh? Porque Este ¿Eras consciente de la No, yo creo que no Porque si no me encierro en mi casa Yo no estaba chillar Es que es neta Por eso te lo pregunto No, justo por eso No, no No pensaba en eso Pensaba en llegar Y hacer la mejor historia Y crear un personaje Que sirviera para la historia Sin embargo Pues sí llega un momento En donde dicen corte Y te das cuenta De que estás filmando Con uno De los grandes Sin embargo También Tengo que decir Que pues Tim Es una persona Es un ser humano Es un actor Más Y así Me hizo verlo Como un compañero Gran compañero Que pues me daba Muchísimas notas Y me dio muchísimos consejos Y actuaba Y jugaba contigo Que es lo más importante Entonces yo creo que por eso Se pudo crear esa química Tu físico es una herramienta Muy importante Es una característica Muy importante en ti ¿No? Mi físico Porque te hace Películas de guapo No, te hace Te hace ver natural O sea Y aparte No sé si también Seas consciente de esto Pero Te apoyas mucho En ese recurso En lo físico ¿No? Para darle ese peso También a tus personajes Trato de De ser lo más responsable Con eso Y no Justo en esta película Pues no entrar Como en este cliché ¿No? Y justo Tratar de crear Un personaje Desde cero Lo más natural posible Y pues Sin cero Estos plus De pronto Como a lo mejor Lo fue como Un Gutentag Ramón O en otros personajes Que he hecho Tenías un reto ahí Importante ¿No? A vencer Sobre todo Porque es una película Hiperrealista Y pues tenías que serle fiel A eso Y responsable con eso Entonces Pues trate de hacerlo De la mejor forma Hablando de los clichés Un amigo entrevistador También me dijo Que a ti te gusta Alejarte de los clichés ¿No? Correr Lo más rápido que pueda ¿Lo lograste En esta película Al final? Creo que sí La verdad Creo que ¿Te sientes satisfecho con eso? La verdad sí O sea Creo que Yo sin hablar De las virtudes de la película Porque eso me cuesta trabajo Pero sí creo que Las reglas que me puse Yo y el resto del equipo O sea Había una coherencia Y había Creo que La virtud es que todos Estábamos muy claros De qué tipo de película Queríamos hacer Y qué tipo de película No queríamos hacer Y incluso Tim Roth Tim cuando lee el guión Dice Ya entendí Lo que no quieres hacer No quieres hacer De policías superhéroes Ni villanos Supervillanos Sino ese Ese punto intermedio Que es mucho más interesante ¿No? De personajes que son Tanto buenos como malos El mismo personaje Entonces en ese sentido Creo que la película Cumple con Esta objetividad Y este Este alejamiento De lo arquetípico Y lo que ya vimos todos Y que yo me quería Yo quería que el espectador No al minuto cinco De la película Supiera Ah ya sé Cómo va a acabar Ya sé Estos dos van a estar juntos Y final feliz Y demás Yo como que respeto Mucho más la inteligencia Del espectador En ese sentido Yo quería darles algo diferente De hecho había una regla Que era un poco Ir en contra de lo cinematográfico Sí decíamos Esto parece de película Cuando estábamos Esto ya parece de película Vamos para afuera Qué divertido Sí la verdad que sí La verdad que sí Digo al principio Algunos como que Les costaba trabajo Pero cuando le agarran Era muy liberador La verdad Y me das pauta Bueno me dan pauta Para hablar de algo también Que es interesante Hablando también De las virtudes ¿No? Que a veces Las virtudes No sé por qué Cuesta trabajo Hablar de ellas Pues sí Es raro Ponerle crema a tus tacos Pero no debería de ser así ¿No? Porque para eso trabajas Pues Para eso te preparas ¿No? Para eso realizas un proyecto En fin Es curioso Pero una de las virtudes Creo yo De la película Es el manejo de la cámara El lenguaje de la cámara Sí Este Eso es algo como que muy especial Estas escenas Estas escenas también silenciosas ¿No? La cámara como Sí Como en mano ¿Cuál era el objetivo en realidad De hacer este tipo de De tratamiento? Es interesante el punto que señalas Porque era una decisión Hiperconsciente Es una película Que se puede sentir Que hay una cámara en mano Que nada más está pescando Cosas y momentos Podrías decir Bueno Estaban haciendo lo que Un poco improvisado ¿No? Para nada Era un ejercicio de precisión Justo el chiste Es que no se viera Como un ejercicio de precisión O sea La búsqueda Era un retrato Casi documental De este mundo De este mundo Y de estos personajes ¿No? Yo tuve la fortuna De trabajar con un fotógrafo Espectacular Este Él hace las películas De los hermanos Dardén Que han ganado La palma de oro En Cannes dos veces Este Este hombre Ayudó a construir Este lenguaje cinematográfico Que te digo Es muy preciso La película está construida En planos secuencias Que son Pues no hay cortes No te No buscas un emplazamiento Y te cubres Entonces eso Pues requieres Por un lado actores Que te puedan dar eso Porque estás hablando De escenas de cinco minutos Quizá Donde pasan Muchas cosas en la escena Los actores Tienen que tener un rango Y una capacidad De mantener Este La escena Porque no va a haber Bueno Luego la cubrimos Por el otro lado Para nada Y luego un fotógrafo Que tuviera ese ojo Entonces Ahí es donde armamos Muy bien Ese equipo Para darle lenguaje A la película El lenguaje del silencio También Es que pasa Me apuesta Es que muchas cosas Se pueden construir Con eso O sea La tensión dramática No tiene que ser Necesariamente Cortes, cortes, cortes Y cosas pasando De repente Hay un momento De la película Donde la cámara Se queda fija Y tienes por un lado Al personaje de Cristian Llorando, llorando Y por otro lado Al personaje que hace No Hernández Lavando los platos Y se queda un rato La cámara ahí Me apuesta Es que eso Construía mucho más tensión A que yo tuviera Cien cosas pasando En escena Creo que es de las escenas Bien logradas De la película Sin embargo No es una película De acción Para nada Para nada Es un thriller Pero no es una película De balazos Y de persecuciones Está confía Y qué bueno que lo aclaras Porque ves el póster Oyes armas Oyes el tema Del programa De la película Y puedes pensar Que al fin y al cabo Es una película De acción En fin Vamos a la pausa Regálame unos minutos más Porque tengo Varias cosas Tienes que preguntarles Porque hasta parece Que hicieron a propósito El lanzamiento De la película Con todo lo que está sucediendo En Estados Unidos Resultó No sé cómo calificarla Desafortunadamente Oportuna Ese es el tema Ese es el tema Regreso con eso Ok No se vayan Regreso 10 con 39 Es tiempo del Centro De la República Mexicana Ya estamos de regreso Estamos platicando Con el realizador Gabriel Ripstein Y con el actor Cristian Ferrer Acerca de su trabajo En esta película Que ya está en cartelera Y que yo les recomiendo Ampliamente Se llama Seiscientas Millas Se estrenó El fin de semana pasado Esta es su primera semana Para ser la primera semana Le ha ido bien Pero siempre le lo digo Les puede ir mejor Así es que Pues si tiene la oportunidad De ver la película Este fin de semana De verdad No se van a No se van a Arrepentir Es una película Y lo hemos hablado también En el transcurso De la película misma Que ha estado En diferentes festivales Ha recibido cualquier cantidad De premios Entre ellos Mejor ópera prima En el Festival de Berlín Tú como realizador Has recibido también Reconocimientos ¿Quieres mencionar otro? La película Después gana mejor Película mexicana En el Festival de Guadalajara Este gana mejor Ópera prima En Perú Este gana mejor Director en Tesalónica El señor gana mejor Actor en Eslovaquia ¿En dónde más ganaste? En Lima En Rusia En Rusia Este sí Ahorita pues estamos Como seleccionados Nacionales Ante la búsqueda Del Oscar Ya que tocas el tema Ahorita regresamos Al tema de la película Pero esto también Es un reconocimiento Importante para la película Per se ¿No? Sí Sí Yo siempre lo he dicho Que el hecho De que los miembros De la Academia Mexicana Hayan votado por ella Para que fuera la representante Es un honor Es una responsabilidad Este es un gran reconocimiento Y hemos estado dando La batalla ya Es un proceso De cabildeo Y de relaciones públicas Y de darle visibilidad A la película En un Pues en un Lugar donde hay 80 otras películas Cada una representando Un país Peleando por Cinco lugares Entonces Hemos dado la batalla ¿Y qué depende? Que 600 millas Se meta en estos cinco lugares Pues mira Es mucho la labor Por un lado De la película O sea uno Espera que la calidad De la película Pues le dé chance Y por otro lado Es darle visibilidad Porque son pocos Los votantes De la academia Que seleccionan Entonces Y están un poco saturados ¿No? Tienen que ver 80 películas Está dividida en grupos Y demás Tienen toda una organización Pero pues tienes que estar presente Que te vean Yo ya fui a Los Ángeles A hacer el Pues toda la ronda El cabildeo El cabildeo Tal cual La política La política Es totalmente político Así es Oye Tim Rodayuda ¿No? Digamos Hablando de la política Pues es un embajador ¿No? Sí Sí Llama la atención Castela Llama la atención el tema O sea lo que hablábamos Hace ratito Lo vigente del tema Lo desafortunadamente vigente Sí La película va hacia allá ¿No? Esto también está Está como interesante ¿No? Va hacia el tratamiento De el problema tan severo De la venta de armas En Estados Unidos Sin embargo Pues luego te enfrentaste ahí Me imagino A un reto De guión Sí De cómo plantear el problema Del Rápido y Furioso ¿No? Sí Toda la película Sucede en el Digamos en el mundo En el contexto De ese operativo fallido ¿No? Este De ahí que el personaje Que interpreta a Tim Roth Es un agente del ATF Que está siguiendo Las instrucciones del operativo Que eran Tú deja que las armas Se vendan Aun sabiendo que iban A cruzar la frontera Y acabar en manos de criminales Este Vemos al personaje de Tim Pues nada más tomando números De serie de armas ¿No? El personaje de Cristian Pues está trayendo estas armas Digo poco a poco Pero la idea de la película Sí es hacer ese retrato De por un lado Lo fácil que es comprar armas En Estados Unidos Y el Y lo fácil que es Transportarlas a México ¿No? Este Y la película Como por ahí empieza Y ese es el hilo conductor Digamos Hasta que los personajes Los dos personajes Se Digamos Se Se ven obligados Por errores Que van creciendo A relacionarse Y a estar juntos Y se va haciendo esta Muy improbable Mancuerna ¿No? Donde uno depende del otro Pero todo está En este En este mundo ¿No? El levantamiento de vos O tu intención Como director Como realizador Si era A través de esta película Decir Miren nada más El problema Complicado Que hay sobre la venta De armas en Estados Unidos Si Y en México O sea Yo lo que quise Es No apuntar el dedo Y decir Ah El problema viene De este acceso Irrestricto De armas En Estados Unidos También viene Del apetito Del crimen Organizado mexicano Que demanda estas armas Si porque aquí La venta no es O sea La venta no es tan abierta Es aparentemente Ilegal Sin embargo El tráfico de armas Es impresionante Que es a lo mejor Más grave Que lo que sucede En Estados Unidos Digo Aquí sabemos Que hay un Crimen organizado Armado hasta los dientes Con rifles y balas Que vienen de Estados Unidos Eso es lo que es real También Entonces La responsabilidad Es compartida Y el tema es complejo La película no busca Trivializarlo Ni minimizarlo Muy bien Supe también Que tu deseo Siguiente Es hacer otra película Con el señor Cristiano Ah yo Feliz de la vida Si él me deja Yo feliz Si su agenda Si su agenda Se lo permite Si él Cuando querías filmar Más o menos Tienes No hombre Sería un privilegio Es el mejor actor De este país Pero no hay Se está cocinando Se está cocinando algo Si yo tengo que sentarme A escribir Tengo que encerrarme A escribir Pero bueno La mancuerna Que yo hice con él Y con Tim A su vez Que también está aprendidísimo Con seguir trabajando acá Michelle Franco También O sea somos todo este grupo De gente Que nos hicimos Muy cercanos En un año En el que tuvimos Mucha chamba Afortunadamente Tengo entendido Me teré por ahí No sé si es cierto Confírmame Que hay la posibilidad De realizar un proyecto A través de Un dispositivo Digital Estoy muy intrigado Con eso La verdad Porque Esa cosa que tienes En tu mano Un iPhone Un iPhone Tiene una cámara 4K Eso digo Sin entrar en tecnicismos Pero es La misma capacidad De la cámara Con la que yo filmo Una película Así de fácil Y era un aparatote Ahora la gente Lo tiene en la mano Y no solo eso Lo conecta a su computadora Y edita en su computadora Entonces la ruta tecnológica Es increíble El acceso que ya hay Es increíble Yo creo que esto Es tan liberador O sea lo único Que depende ya Es de la historia Que quieres contar Así es La tecnología Ahí está a la mano Entonces a mí me parece Fascinante esto Pero si es cierto Que hay un proyecto Sí pues yo estoy Como maquinando Y viendo Viendo Cómo usarlo De la mejor manera Pero me es tan tentador Que tengo una cámara De esa capacidad En mi mano Pues yo lo que quisiera Es todo el día Estar haciendo una película Es que es increíble Es un aparato increíble No le ayuda a tu enfermedad ¿No? Para nada Gasolina al fuego Sí, sí, sí Crees que sigue para ti ¿En qué estás ahorita? Ahorita Pues en esto Y a mí me sorprendió Que pudieras Estar aquí hoy No, pues De hecho acabo de filmar Ayer Ayer en la madrugada De hecho ¿Qué filmaste? Pues es una película De un director Que se llama Michel Ipkes Que se llama Extraño pero verdadero Es una historia De unos pepenadores Que encuentran un cuerpo Y qué deciden hacer Con una cantidad Como cuatro mil pesos Que para ellos es mucho Y qué deciden hacer Con el cuerpo Pues un poco La historia de los olvidados Así me gusta llamarla Y muy interesante La verdad es que es una película Con un tema Interesante Nuevo Y la película Tiene una manufactura Increíble Y bueno Esperemos que el año Que viene se estrene En Berlín Esperemos Moronga De un director Escocés Que se llama John Dick Y la habitación De Machete Films Que son ocho historias ¡Uy! Grandes proyectos ¿No? Sí Oye Este proyecto Que tiene que ver Con los pepenadores ¿La historia se enfoca Más hacia Hacia El desaparecido Hacia la vida O trata también La verdad es que trata Un poco Un poco lo que le preocupaba A Michelle Este Ahora sí que acceso Que los pepenadores Tienen con esta basura Y con qué se relacionan Todo nace De cuando él encuentra Un cuerpo En un basurero Y de pronto Yo me subí a un camión De basura Sin saber que yo era actor Entonces yo me puse A recolectar basura Y todos Absolutamente Todos con los que yo Estuve trabajando Y con todas las personas Que me entrevisté Todos han tenido acceso Con alguna parte Del cuerpo Increíble Ojos Orejas Cabezas Incluso un niño Entonces era Aterrador eso Y era un poco De lo que queríamos hablar ¿Cuándo se estrenará Esa película? Pues esperemos que A principios del 2017 A ver Muy bien Ojalá Y tú Gabriel Vas a seguir con 600 millas Hasta que Hasta que ve Hasta exprimir La última gota Yo la acompañaría Hasta que me deje Esa película Este Pero ya empiezo A cocinar Los siguientes proyectos Este Ya me es importante Sentarme a escribir Este Quiero hacer una película El año próximo Otra vez Si este señor me deja Que repitamos Sería un privilegio Y empiezo a hacer Algunas cosas de televisión Que también me interesan Pues sí Es que es interesante Digo Como mucha gente ¿No? Que está del cine Que transiciona hacia ahí Pues la posibilidad De desarrollar personajes Y situaciones En 18 horas En vez de 85 minutos ¿No? Es interesante eso Y también la manera En cómo Pues estamos Ahora consumiendo El entretenimiento ¿No? A través precisamente De cosas Todas estas nuevas plataformas Es increíble Es un momento interesante La verdad Persistir sin esperanza Vas a seguir Persistiendo sin esperanza Siguiendo las palabras De mi papá Gran frase Hablé con tu padre Esta semana Sí, pues ha sido Ha sido un año divertido Porque él por su lado Tiene una película Que ha estado Moviendo en festivales Cumplió 50 años De trayectoria profesional Hubo un reconocimiento En Venecia Ha sido Hemos coincidido En festivales Competimos juntos Yo presento su película Yo presento su película Qué grata experiencia Sí, ha sido La verdad Un privilegio ¿Le gustó? ¿600 millas? Él dice que sí No, sí le gusta No creo que te diga que no O sea, no creo que te diga que sí Si no le gusta Bueno, yo al principio Cuando me dijo No, está muy buena Le dije ¿Qué me vas a decir tú? Pues es mi papá Me dijo No, no, no Yo llevo 50 años Haciendo esto Llevo muchas películas Sé de cine Más o menos Algo sé El oficio Créeme Está muy bien Por A, B, C, D Durante el tratamiento De la película ¿Te dio alguna sugerencia Que seguiste? Él leyó el guión Ya que tenía yo Un draft Cercano a la producción Quise esperarme Para decirle Mira, esto Hasta aquí llegué Tú como ves Me dio notas muy buenas Muy específicas Sí Y luego Él vio un corte De la película Antes de que yo lo cerrara Y también Hubo una conversación Sobre todo Sobre una escena En particular Que yo no estaba seguro Si dejar o quitar De la película Y la conversación con él Y la claridad De los argumentos Me ayudó mucho A tomar la decisión Muy bien Entonces estuvo De cerca Pero él muy respetuosamente Dejándome hacer Tu chamba Mi chamba Sí Un placer verte Muchísimas gracias Te agradezco Te agradezco Cris Gracias Felicidades Gracias Y el éxito te sigue abrazando Fuerte de verdad Gracias Fuerte Cristian Ferrer Gabriel Rivstein Gracias A ti 600 millas Señores y señores Ahí está en cartelera Vamos con más del espectáculo En las breves Despedimos a la gente Que nos sigue en tele Pero regreso a través de la radio Con más información del espectáculo No se vayas viernes Gracias a Dios Que importa ¡Suscríbete! 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 Gracias.